La atleta peruana Gladys Tejeda ganó la medalla de oro en la Maratón de México e impuso un nuevo récord. La deportista llegará a Lima el próximo primero o el próximo 1 de septiembre. Yo estoy muy agradecida al entrenador, al profesor mexicano Rodolfo Gómez, quien día a día ha sabido conducirme, ha sabido guiarme y yo creo que sus estrategias y todo ha funcionado exactamente como él ha planificado. Se rindieron a sus pies. Los comentaristas mexicanos no dudaron en calificar a Gladys Tejeda como la mujer maravilla. Nuevamente en lo más alto del podio, Tejeda volvió a repetir el plato del 2013 y se hizo de la medalla de oro en la Maratón de México. Como si fuera poco, Gladys impuso un nuevo récord de dos horas, 36 minutos, 16 segundos, imponiéndose a fondistas africanas. Ha sido una competencia muy durísima, dado las condiciones de la ruta, la altitud. Y sobre todo, México se encuentra a 2.250 metros sobre el nivel del mar en promedio. Entonces, en las condiciones, incluso ha amanecido nublado y con una fuerte velocidad de viento. Esas condiciones no ayudan mucho a desenvolverse muy bien a un atleta. Jorge Tejeda comenta que el próximo objetivo de Gladys son los Juegos Bolivarianos, así como competencias en el mes de noviembre. En Santa Marta, en Colombia, en los Juegos Bolivarianos. Y el próximo año, seguramente, hemos estado comenzando con Gladys y va a lograr participar o buscar la marca para que pueda ella participar en el campeonato mundial de media maratón que se realiza cada dos años en el mes de marzo. De igual forma, el objetivo principal es lograr la medalla de oro en los Panamericanos, en los cuales Gladys va a poder jugar de local. El objetivo de ella, como deportista, es justamente darle el máximo laburo a nuestra patria. Y definitivamente, yo sé que seguramente va a lograr su clasificación para que pueda participar en la maratón de los 32 kilómetros y 195 metros. Y lo va a hacer siempre con el mejor cariño, representando a los más de 30 millones de peruanos. Los saludos y felicitaciones no se hicieron esperar. Mediante redes sociales, incluso la primera dama, Nancy Lange, agradeció a la atleta por traer un logro más al país a través de un tuit. La fondista arribará a Lima el próximo 1 de septiembre para continuar con sus entrenamientos. Qué orgullo realmente para el país. Siempre Gladys Sejeda trayéndonos buenas noticias.